La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, en conjunto con la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, lanzaron oficialmente la decimasegunda edición de Expo Logística Panamá 2018, que se realizará el 18 y 19 de octubre. Este año contamos con más de 125 empresas que van a estar exponiendo los diferentes productos y servicios que le van a estar ofreciendo al público y a los compradores para que vengan a aprovechar. Va a ser dos días completos y esperamos que sea de su total agrado. Los principales objetivos de Expo Logística Panamá 2018 son potenciar el sector y la actualización de conocimientos de profesionales del sector logístico y de transporte multimodal.